Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió, o que me lo inventó Así es que se vio, yo tenía a mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné, con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente, y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía, y yo como si nada Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ella viene, se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la va Ya se ha casado, lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve Siempre quiere más, puñaladita, da su ambición en el pecho Lo afilada, es lo peor Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ella viene, se me da Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera, ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ella viene, se te va Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duermo con ella, pero nunca me la voy a casar